Y ahora van a ser testigos del revelador y crudo testimonio del médico forense y juez en Uvalde, Texas, respecto a la escena de terror que se desató y que desató este atacante que acabó con la vida de 19 estudiantes y dos maestras en esa escuela primaria. Jorge Miramontes, tú hablaste con él mientras continúan los servicios fúnebres e investigaciones de esta masacre. Cuéntanos todo. Jessica, como bien mencionaste, es el juez que funge también como médico forense de facto aquí en la ciudad de Uvalde, pues estaba de guardia cuando ocurrió esta masacre. Y a 10 días de esta situación tan horrenda, él dice vivir traumado por lo que vio atrás de mí en la escena del crimen. Una R15 a 5 metros o 3 metros hace mucha destrucción. Y es una bala muy grande, muy caliente. Aún conmocionado, el juez y médico forense de Uvalde también nos comentaba que nunca imaginó que en su vida le tocaría ver una escena tan sangrienta. Ni un padre, ni un amigo quiere ver. Y ya sé que los que vieron eso, los first responders, jueces, policías, rangers, los que vieron ese cuarto, están muy destruidos todos. Entre las víctimas, se encontró a su amiga Irma, una de las dos maestras víctimas del tiroteo. Vi las fotos, así detrás de su escritorio, de su familia. Y luego, luego, después de eso fui para atrás y sí, es donde supe yo que era Irma. Díaz también acudió a los cepelios de Amarillo Garza y los esposos García. Recuerdos que hoy atormentan su mente. Yo pienso que yo estaba preparado para hacer el trabajo, pero no te digo que nunca hubiera sido preparado para ver lo que tuvimos que ver. Niños y maestras que fallecieron es horrible. También le preguntamos al juez cuál era su postura sobre la decisión del ex jefe de policía escolar y recientemente juramentado a concejal Pete Arredondo de no entrar a detener al atacante. Todo van a investigar. Esto no se va a quedar sin que todos investiguen qué pasó. Esta mañana, la niña Eliana Torres recibió una misa de cuerpo presente en la funeraria Russian States. Algunos familiares llegaron desde Sonora, México, a darle el último adiós. Le truncaron su vida bien temprano. Tanto a ella como a los demás niños. No se lo merecían ellos. En medio de la investigación y las críticas sobre el actuar de las autoridades al momento de la masacre, el senador estatal Roland Gutiérrez, en conferencia de prensa, dijo hoy que el sistema existente falló y que él cree que ni el ex jefe de policía escolar, Pete Arredondo, tenía conocimiento de las llamadas de auxilio al 9-11. Estos oficiales no actuaron bien. Ya sabemos que la persona que están culpando, que él no tenía el privilegio de tener las llamadas del 9-11. Como nos han dicho o no nos han dicho. Por otro lado, Jessica, te cuento que el juez y médico forense de esta zona nos dijo que está acudiendo con un psicólogo para poder lidiar con el trauma que está viviendo. Y así mismo le pide a la comunidad, a autoridades, policías que subieron a la escena, que hagan lo propio para poder sobrellevar el peso de esta desgarradora situación que vivieron aquí en Ugalde. Ese reporte en vivo, Jessica, regreso contigo. Definitivamente, Jorge, un dolor bastante duro que van a tener que llevar por varios meses. Ojalá busquen la ayuda si la necesitan. Y déjame preguntarte, tengo entendido que hoy tuvieron ciertas dificultades los medios de comunicación, incluyéndote para cubrir los sepelios de las otras víctimas que estaban por enterrar hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió? Así es, algo muy lamentable. Fija que Jessica, que estamos todos los medios de comunicación en la acera frente a una de las funerarias y lamentablemente un grupo de motociclistas se pusieron enfrente de todos los camarógrafos sin excepción y estaban bloqueando la visa. Ellos pedían privacidad. Y nosotros les comentamos que entendíamos el dolor y que estábamos haciendo nuestro trabajo de informar y que nosotros no íbamos a cruzar o tratar de molestar a las personas. Solamente queríamos llevar la información a nuestros televidentes. Es algo, la verdad, muy lamentable. Voy contigo. Por supuesto que sí, entendible por parte de las familias. Y nosotros, como bien mencionas, simplemente queremos acompañarlos en su dolor. Gracias, Jorge, por ese reporte desde Ubalde, Texas.